Se da en el marco de lo que van a ser las Jornadas Federales por Buenas Masculinidades que lleva adelante el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Vamos a estar llevando adelante esta actividad desde la Municipalidad de Ushuaia por pedido de nuestro Intendente Walter Boto, de pensar a través de la Secretaría de la Mujer cómo aportar a la erradicación de las situaciones de violencia de género desde otra perspectiva. Si bien desde la Secretaría hacemos acompañamiento, realizamos la contención y el asesoramiento de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, que están atravesando alguna situación de violencia de género o de vulnerabilidad, también nos parece importante abordar el tema de las masculinidades. ¿Qué pasa con aquellas masculinidades que ejercen algún tipo de agresión? O también empezar a generar un espacio donde puedan repensar las masculinidades como también personas que han sido sometidas a este sistema patriarcal. Así que vamos a generar un primer encuentro que va a ser una reunión informativa. Va a suceder este día viernes 14 de abril a las 20 horas en la Casa de la Mujer que está en Maipú 1120. Vecinos interesados, ¿cómo pueden inscribirse? ¿Cómo pueden dar más información? Pueden acercarse directamente ese día o a través de nuestras redes sociales. Va a haber un formulario disponible para que puedan participar también de esta instancia. recordar que es una primera reunión informativa donde se va a explicar de qué se trata este espacio. Está específicamente destinado a los varones. Queremos que puedan tener un espacio donde ellos pensar cómo llevan adelante sus masculinidades, cuáles son los estereotipos que han naturalizado y que llevaron adelante durante toda su vida. Así que esperamos que sea un espacio de reflexión y que también sirva para realmente encaminarnos a esto que buscamos nosotras que es generar una sociedad más justa y equitativa. ¿Esta charla informativa está destinada para algún margen etario en particular? No, están invitados los varones de todas las edades, desde los 18 años en adelante, por supuesto. Pueden acercarse si quieren recibir más información. También vamos a estar durante la semana en la Casa de la Mujer de lunes a viernes de 9 a 19 horas. En caso de que algún interesado sea menor, ¿puede venir acompañado de su progenitor o algún adulto responsable? Sí, por supuesto. ¡Suscríbete al canal!